Alrededor de las 12 y 26 recibimos un alerta acá en la central 107 del SAME con dos personas que habían sido alcanzadas por un rayo en la vía pública, desde el piano de 3900. Despachamos cuatro ambulancias del sistema, a los siete minutos arribaron al lugar y nos encontramos con un masculino de 35 y una femenina de 35, en paro cardíaco los dos. ¡Ay, Dios mío! Entraron en paro cardíaco ya también en la ambulancia, están en el hospital Piniero, en el departamento de urgencia al Piniero, se les avisó mientras los llevamos a los equipos de alerta y están tratando de sacarlos de esta situación, pero es una situación muy, muy grave y muy complicada. Tremendo, doctor, lo que nos está contando. ¿Esto fue producto del rayo? ¿De qué manera impactó? ¿Es normal que esto pase? En tormentas eléctricas y en descargas, a veces el rayo y si tienen algún lugar donde estaban que atrae metal u otras cosas, estas tormentas lamentablemente provocan estos cuadros. Con lo cual, bueno, hay muchas personas, vemos que todavía hay tránsito, gente que tiene que hacer trámites, que pueda postergar tarea que la postergue Alberto. Sí, sí, porque fíjense ahora que se está descargando prácticamente, hay mucha actividad eléctrica, hay que tener precaución, no tener nada de metal en las manos, tratar de no hacer, si no hay que hacer nada, estar en la vía pública y quedarse hasta que pase esto, ¿no? Claro, este es un poco, digamos, el consejo, no tener metales en las manos es importante. No, no, exactamente. ¿Y dónde cayó el rayo exactamente? ¿De Lepiane a qué altura, en Blugano? 3.955 en la vía pública, de ahí nos llamaron. Ah, perfecto, de Lepiane, 3.955. Sí, sí, sí. En la vía pública. Ahora, a ver, discúlpeme mi ignorancia, Crescenti, en hacerle preguntas tal vez tontas que tienen que ver con este rayo o esta descarga eléctrica. ¿Por qué, digamos, da con estas dos personas? ¿Es solamente casual en el sentido de que pasan por ahí y les cae, digamos, este rayo, esta descarga eléctrica? Sí, sí, a veces se produce, acuérdense, en lugares abiertos, pasan canchas de fútbol, no sé si te acuerdas de un par de años atrás. Lo recuerdo perfectamente. A veces golpean cerca y la descarga a través de la tierra hace todo un cambio de metabolismo en el cuerpo humano, ¿no? Claro. ¿Y cómo uno, por ejemplo, se puede proteger si va en la vía pública a una descarga eléctrica? ¿En dónde se podría cobijar? Porque la gente se metá... Sí, en realidad, ahí hay que tratar de evitar todo lo que esté cerca de metales. Y bueno, a veces los pararrayos, supónganse que no esté cerca un pararrayo que lo puede tomar, que vaya con jabalín a tierra. Claro. Es todo un tema, ¿no? Ajá.